¡Sigue! 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 Este centro tiene la particularidad de haber quedado enterrado durante más de 30 años. A diferencia de otros lugares, otros espacios que se han recuperado han sido refuncionalizados, han perdido evidencias. Paradójicamente, este espacio quedó bajo tierra y quedó congelado en el tiempo. Encontramos distintos elementos, distintos objetos, muchos uniformes, fragmentos de uniformes, insignias, botones, cachiporras. Y particularmente este objeto que es un interior de gorra policial, tiene estas inscripciones y marcas, dice nazista, tiene la esvástica. Da cuenta un poco de la ideología que tenían en el ámbito del centro clandestino los represores. Y por otro lado, también da cuenta de algunos testimonios que cuentan que se escuchaban audios de marchas alemanas, de discursos de Hitler. Y que se ensañaban particularmente con secuestrados de origen judío. ¡Sigue! 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 La historia de un sobreviviente que se acerca, estuvo exiliado, vive en otro país, y se acerca por primera vez al espacio en el año 2010. Hace el recorrido, conoce el lugar, ve los objetos y cuando ve la pelota de ping pong, se emociona. Y nos cuenta que él, durante todos esos años, pensó que el juego del ping pong era un audio que le pasaban como método de tortura. Entonces, al ver la pelotita, él puede resignificar ese recuerdo. Y años más tarde nos cuenta que el hecho de haberla visto, hace que deje de sonarle ese sonido, ese ruido en su cabeza. Bueno, dentro de los más de mil objetos que se hallaron en las diferentes excavaciones, algunos exhibidos hoy en esta muestra, tenemos lo que nosotros clasificamos como elementos de uso cotidianos dentro del centro clandestino. Lo sabemos gracias a los testimonios, ¿no? Por ejemplo, una taza en la que le daban algo para tomar, una cuchara, tenemos también exhibida, que también, según testimonios, era uno de los pocos elementos con los que contaban los secuestrados en este ámbito. Y la ropa de civil. Aparecieron distintas prendas de uso civil, ropa de mujer, hay ropa interior, hay medias, fragmentos de sandalias, accesorios. Y las cadenas que dan cuenta de los testimonios en los que cuentan que estaban engrilletados. Decidimos abordar un lote de objetos metálicos por ser sensibles a la corrosión, por tener determinadas características. Y uno de estos objetos, para nuestra sorpresa, que estaba inventariado como placa de metal, en realidad no era una simple placa, sino que tenía una imagen. Y esa imagen, teníamos que, digamos, determinar cuál era su contenido. Para lo cual hubo que imprimirla. Y ahí pudimos hacer una lectura más detallada, ver que tenía una manifestación. En la manifestación aparecen distintas banderas. Luego de una larga investigación, pudimos acotar la fecha en la que estas agrupaciones podrían haber manifestado juntas. Hicimos un relevamiento de publicaciones, hasta que aparece la imagen ilustrando una nota. Es una nota del año 73. La revista se llama Nueva Hora. Y la nota da cuenta de una manifestación en Santa Rosa la Pampa, en repudio al golpe de Estado chileno. Hoy estos objetos cumplen diferentes roles. Desde el punto de vista judicial, digamos, son pruebas. Desde el punto de vista testimonial, desde el punto de vista histórico. Y también siempre decimos que tienen un rol sanador. Porque para muchos sobrevivientes y familiares que se encuentran por primera vez con algún objeto con el que se sienten identificados o pueden identificar la identidad de un ser querido, un ser desaparecido, es muy importante. Muchas veces los sobrevivientes tienen recuerdos confusos. O hay cosas que han olvidado definitivamente. Y el hecho de verlos, de poder estar en contacto con ellos, es importante para que ellos puedan empezar a recordar. Por otra parte, también tienen un rol didáctico con el cual nosotros podemos dar cuenta de lo que pasó en este periodo nefasto de nuestra historia. A los jóvenes que se acercan, que vienen con sus grupos del colegio. Ellos que no vivieron la historia y muchas veces en sus casas, tampoco en su entorno familiar no pudieron conocerla. Es una manera de conectarse directamente y conocer lo que fue parte de su propia historia.